¡Aplausos! ¡Aplausos! Ya llegó el gran día que mi primo tanto esperado Que mi primo tanto esperado Ayer ya le se fue a misa para confesar su pecado Para rezar mi padre nuestro, a mi mi hija se ha voltrado Y sentado frente al altar, mi pequeño principito Mi ambicante, mi malinero, recibe su tibera comunión Con mi primo tanto de pie ¡Aplausos! A la 6 de la mañana, hoy acaba de montar Hoy acaba levantado A las 7 de la mañana, hoy acaba de montar A las 7 de la mañana, hoy acaba de montar Hoy acaba levantado Y a la mamá de su padre, de pasitos acercado Y se agregó de un ratito, un abrazo al pegado Y se acercó en ti al altar, mi pequeño principito Mi ambicante, mi malinero, recibe su tibera comunión Y se acercó en ti al monasterio, de pasitos acercado No puedo. 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 No puedo.